Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva rollo más en el canal Un nuevo juego chicos, como siempre espero que les guste el apoyo con sus precios y si me like Este juego señores no requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal Los creadores del juego nos lo han enviado para que le demos una probada para que veamos que tal nos va Así que bueno señores vamos a darle por acá Start de una vez Bueno por aquí está como tal la historia Ok Bueno a ver como lo hacemos, empezamos con el 1-1 aquí perfecto le damos Start Y aquí tenemos los controles derecha, izquierda, saltar Es para atacar aquí y este es para atacar al frente y esto ¿Para qué será? Bueno Quien sabe para qué será esto eh Muy bien vamos Y nos van indicando como saltamos, nos llevamos esto, ojo con eso De atrás Perfecto A ver al tener sostenido Ok Para aquí tenemos doble salto Vamos por aquí ¿Cómo podemos hacer para entrar aquí? Ah ok Perfecto, tenemos por aquí un cofre Vale, ahí nos van indicando en idioma inglés como podemos acceder Toma, 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 muy bien, muerto ese Bien, vamos acá, vamos acá, vamos acá, ojo con lo que hay allá abajo ¿Esto de aquí qué? Ok ¿A ver aquí hay algo? Sí Me están disparando por aquí los flechitos Uy Uy A ver amigo Listo Vamos por acá Oh my god A ver, no pude saltar ahí Vale, sí se puede hacer sobresalto Vamos a intentarlo Perfecto Llegamos esto Muy bien, ahora sí Vámonos para abajo La barra de vida está en la parte superior izquierda ¿Vale? Bien Ojo aquí Uy Vamos, vamos Vale, alcanzamos a llegar acá Menos más no nos quitaron mucha vida, eh Llego aquí A ver qué tenemos acá Oh, Dios, Dios, Dios Cada vez que nos golpea sale como unos rayos de energía ahí Toma, 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 toma Listo Vamos, seguimos avanzando Cuidado aquí Oh A ver amigo Muele también ese Perfecto Está chévere el jueguito de plataforma ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Es esto? Ah Para abrir aquí la puerta Perfecto Hago todo esto Pasamos, pasamos Viene uno por acá Mire, mire, mire A ver Apareció de la nada Pero vale, ya nos deshacemos de él Continuamos Y supongo que ya llegamos al final Vamos a ver Sí Vale Hemos llegado al nivel completado Le vamos a dar por aquí Continuar Y Está bueno, eh Está bueno porque no requiere conexión Vamos ahora con el nivel Uno, dos A ver Aquí nos indican Nos dan indicaciones y todo Pero nosotros vamos a continuar por aquí Recordemos que también tenemos doble salto ¿No? Presionamos un poquito más Y Esperemos acá Vamos a ver qué llevamos por aquí Muy bien O sea, estos son como coleccionables Como una especie de gemas O algo así Y se supone que hay dos cofres Porque nos dicen aquí que tenemos Cero de dos Tenemos que encontrar dos Oh my god Dos cofres Un momento Vale, caemos aquí Me gusta también eso que tiene movimiento Abrimos acá la puerta Saltamos aquí Bien Ahora vamos por acá Vale, me puedo ir por arriba Oh dios, 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 dios Dios, dios, dios A ver acá Perfecto Bueno, acá sí que nos muere ese tipo Vamos a ver si podemos irnos por arriba A ver qué hay Porque hay unas escaleras aquí Hay unas opciones aquí A ver, no puedo subirme Ahora sí Oh dios La curiosidad mató al gato Vamos a ver A ver, vamos a darle Restart Ah No hay checkpoints No hay checkpoints Donde podemos ver Oh dios Eso sí no me ha gustado Eso sí me ha dolido Chicos Porque no hay checkpoints Me supone que por allá arriba Ya fuimos Vamos a volverlo a intentar Pero lo malo es que no hay checkpoints Entonces Eso sí está un poco mal Bueno No A ver cuántas vidas tengo Cuántas vidas tengo Vamos a darle restart nuevamente Bueno Tenemos que concentrarnos Chicos Tenemos que concentrarnos Para lograr Pasar el niveles Necesito Vamos Subo aquí Subo acá Perfecto Vale Volvemos a Subirnos aquí Vamos a ver Esa parte ya Oh Bien Abrimos esto A ver Aquí viene lo bueno Chicos Aquí viene lo bueno Vamos a ver No puedo subir Puedo subir Vale Perfecto Perfecto Y por acá Quiere venirme A ver Qué era lo que íbamos A poder llevar Salió otro por acá A ver Toma Vale De pronto esto no sea Para dañarlo Sino para subirnos Por aquí Ah sí Acá está el cofre Valió la pena Valió la pena Porque damos Toda la vuelta Por acá Y Pum Saltamos Oye amigo Está bueno Está bueno Haber tenido la posibilidad De haber saltado por acá Me llevo esto Tenemos 10 de estas Vamos aquí Vamos Aquí eso supone que Ah ok Sí que me va a mandar así Vamos Muere este Perfecto Cuidado aquí con estos chucitos Esto no se mueve Me llevo esto Ojo aquí Lleva un vistazo Hasta abajo Ah no No se puede No hay por arriba No puede pasar A partir de esto Toma Toma Voy a darle ahora Hacia adelante Pum Un poco más letal Así Toma Muy bien Perfecto Aquí que Ah Ya me iba a lanzar Igual pero ese viene muy rápido Por arriba no hay nada que hacer Esperemos Ok Me lanzo aquí A ver que pasa Uy Vamos 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 Oh my god No hay como para pasar aquí No No puede ser No me digas que me van a devolver todo En serio No me lo digas Oh my god Si Creo que es lo único Que no me va cuadrando Y es que no haya un checkpoint Habíamos avanzado bastante chicos Pero eso de no tener checkpoint Si está un poquito mal Porque es muy difícil O sea Lograr llegar hasta donde íbamos Debería ya tener un checkpoint Que la verdad es que os agradece Muchísimo los checkpoints Ah No abrí la puerta No abrí la puerta Vale Vamos a intentar pasar ahora por abajo Sabemos que arriba está el cofre Y Pero Eh Me voy por acá abajo Un poco más rápido Pero no me ha gustado No tener checkpoint chicos A ver Vamos Perfecto Vamos aquí Saltamos Ah vale Ahí dice un checkpoint Ahí dice un checkpoint chicos Me acaban de responder la pregunta Ahí hay un checkpoint Vamos a ver Si Ahora Cuando perdamos Volvemos aquí Eso está bueno La verdad es que agradezco mucho Ese checkpoint ahí chicos Me agradezco muchísimo Ese checkpoint Porque Y claro Se va poniendo cada vez más complicado Y como no van a poner un checkpoint Vale Ok Pero bueno Ahí dice que tenemos ya un checkpoint Así que vamos a esperar Vamos a ir por acá Arriba Por favor Vale Me quedé pegado ahí Menos mal Vamos acá Un momento Ok Volteamos aquí Cuidado acá Toma Toma Eso es Toma 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 Muy bien Con eso como lo matamos un poco más rápido Le pego más de aquí Abrimos algo ahora sí Ah vale Abrimos la de abajo Lo de Donde hace un momento nos mataron Ahora sí la tenemos abierta Así que vamos Rápido Vamos Podríamos inclusive haber dejado esto ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué es? ¿Ve? Ah Vale Seguro para subirse ahí Sí, sí, sí Seguro es para subirse aquí Un momento Es que se me complicó un poco el salto A ver Ok Perfecto Le estoy haciendo durísimo Nuevo cofre Vale Ya nosotros sabíamos dónde estaba ¿No? Chatpoint Mira ahí tenemos otro chatpoint Buenísimo Aquí que saltemos a la de Dios Oh No contaba con eso Vamos a ver Tenemos un chatpoint allá en la parte superior A ver ¿Cómo puedo darle aquí a Restart? ¿Será que me devuelve todo? Oh My God Venga chicos Aquí estamos comprobándolo Hay chatpoints Pero solamente van a ser valios Con conexión a internet Señores Es decir Que si estamos conectados Podemos volver al chatpoint anterior Me hubiese gustado Que hubieran chatpoints Y que no tengas que volver a ellos Con conexión O sea sin ver un video Simplemente Que pierdas Y puedas tener la posibilidad De volver ahí Porque el jueguito está muy chévere Muy entretenido Pero también tiene su dificultad Entonces A veces se puede volver un poquito difícil Porque no tienes conexión Y tienes que estar Vuelva desde el principio Entonces Sería bueno que se hiciera Ese pequeño ajuste por ahí Por lo demás Está bastante interesante Y también quiero saber La opinión de ustedes ¿Qué opinan de este juego? Hasta la próxima Muchísimas gracias por estar aquí Chao chao ¿Qué opinan de este juego? ¿Qué opinan de este juego?